Probando, probando, probando. Uno, dos, tres, probando. Ok. Julio, ponemos en vivo ya. Y ustedes ya terminamos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga. Vamos a empezar en el primer libro de la Biblia. El día de hoy, en el libro de Génesis. Si ustedes me pueden ayudar. Libro de Génesis, por favor. Quiero empezar con una ilustración y ahorita vamos a mirar esto. Si usted va al médico y el médico nomás le da la prescripción sin hacerle un diagnóstico, ¿le está haciendo una justicia el médico? O el médico necesita hacer su trabajo, ¿verdad? Y evaluar lo mejor que el médico sabe para ayudarle a usted. Nunca vamos a llegar en nuestra vida cristiana donde necesito llegar si no tengo una honesta evaluación con mi Dios. Porque a veces el pastor da prescripción. Pero usted y el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios nos tienen que dejar saber. Empezamos a mirar algo en la Palabra de Dios la semana pasada. Desde Génesis y a través de toda la Biblia, hay un tema central en la Palabra de Dios. Y es una persona. ¿Y quién es la persona? Cristo Jesús. Uno no está buscando religión, estamos buscando una relación con quién. Con nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Dios creó desde el principio porque el Señor anhelaba una relación con nosotros. Ahora, para entender, uno necesita entender dónde yo estoy en todo este retrato con Dios. Ahora, cómo uno se mira determina cómo uno vive. Un ejemplo. Vamos a decir que usted es dueño de un restaurante. Entras con cierta perspectiva a ese restaurante. Vamos a decir que como mi mamá, mi mamá mesera por muchos años en un restaurante o restaurantes diferentes mexicanos. Mamá no entraba como la dueña porque entendía que le pertenecía a ella. Me están agarrando, ¿verdad? Bueno, si uno se cree dueño de su vida, vamos a actuar como que somos dueños de nuestra vida. Vivimos como que somos dueños. Pero si sabemos que somos deudores, y Dios nos creó, y no solamente nos creó, pero después nos redimió, vive uno un poco diferente y muy agradecido con Dios. Porque cada vez que uno respira, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Cómo nos miramos determina cómo uno vive y cómo uno va a actuar. Todos vivimos con la imagen de lo que uno cree o cómo nos vemos. Hay personas que dicen, no, yo nunca saludo porque soy muy tímido. Y a veces tal vez, no sea ni verdad, pero usted cree que eso es verdad. Y así vive usted. Alguien dice, bueno, yo me siento incapaz como padre, por eso nunca. Y de esa manera actuamos. Y aunque la idea que uno tenga sea falsa, vive uno acuerdo. Y a veces gente se cree una mentira y vive acuerdo a una mentira. Puedes tener todo el potencial en el mundo. Pero cómo te miras, cómo te percibes, es muy importante. Eres creación, como la palabra de Dios nos dice en Génesis. ¿Somos nosotros propetiarios? ¿Qué mande? ¿Propetiar? ¿Propi? 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 ¿Propié? Oh, como que están pie, pie, están pisando. ¿Propié? ¿Quién dijo wow? ¿Toni? Estamos igual. ¿Propietarios? ¿Quién no sabía eso? A ver, es lo que me pasa por nacer en Los Ángeles, California. Gracias, el hermano Melesio y yo somos, estamos ayudando el día de hoy. Oh, somos deudores. Un señor me decía hoy en el teléfono, pastor, tengo mucha deuda con Dios. Tengo una mujer que no merezco, tengo hijos, de veras que no. Y dije, todos somos deudores. Todos somos deudores. A nuestro Padre Celestial. Y miramos esto. Como uno se ve, es muy importante. Déjenme darles unos versículos que quiero que me acompañen. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 6, el día de hoy. Miren, Primera de Corintios 6. Y vamos a hablar de esto. Eso es muy importante. Primera de Corintios 6. Y la palabra de Dios nos dice, en el versículo 19, dice, Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no es. Somos o no somos. Si uno ha confiado en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en uno. ¿Somos templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿lo podemos ignorar? Sí. Lo puedes ignorar. Pero no cambia. Pero cambia como usted vive. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso no puede cambiar. Uno es sellado. El momento de salvación es una evidencia que Dios ha venido con uno. Ahora, miren. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué? Ok. Ok. Ahora, quiero hacer pregunta. Quiero hacer pregunta esta noche. ¿De esa manera vivimos? ¿Mi tiempo, mi tesoro y mi talento? ¿O digo, no, yo no tengo tiempo para eso? Yo no tengo dinero para eso. ¿Vivimos de esa manera? ¿Cómo que somos deudores o vivimos como que somos dueños? Ahora, la palabra de Dios dice que no seamos oidores, que seamos, ¿qué? Ocedores de la palabra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está nuestro tiempo para con Dios? ¿Cómo está nuestro talento para con Dios? Hace unas semanas, no sé, no sé qué anuncio hice, hace unos domingos, sí. Necesitamos ayuda con algo, un domingo. Hermano Moisés creo que estaba aquí enfrente. Le dije, Moisés, ¿cuánta gente vino? Dice, nadie, pastor. Ok. Moisés necesitaba ayuda con algo en la iglesia, era un domingo. Dice, no, nadie, nadie vino, pastor. Le dije, ok, bueno. Bueno, usualmente los domingos decimos, no, ya, ya terminé. El resto del día es. Y la verdad es que ningún día es nuestro. Todo día es de Dios. Cada mañana es de Dios. Cada levantar es de Dios. Lunes es de Dios. Martes es de Dios. Miércoles es de Dios. Jueves es de Dios. Pero algo en este mundo nos ha dicho que no es así. Y vivimos de esa manera. Y nos creemos eso. Por eso estamos muy ocupados. Ustedes saben, si Dios quiere, Dios sí quiere. El que no quiere es alguien más. Dios sí quiere. Y miren el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales, ¿qué? Son de Dios. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos. Usted va ahí. Y usted sabe. Usted va ahí, le compra un balón a su niño y hace un sacrificio. Es su cumpleaños. Y usted va saliendo de la iglesia y hay otro niño que tiene el balón. Y a veces es difícil, ¿verdad? Pero antes de salirse de la casa, mamá tomó un marcador de ese permanente. Y lo marcó. Y le puso Luisote. Porque ya no es Luisito, es Luisote ahora. Y el niño dice, no, esto es mío. Y usted dice, mijo, no más, mira, es que ahí está. Y dice, Luisote. O Luisito. Hermanos, nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Pero actuamos como que nuestra vida es nuestra. ¿Por qué? Porque esto pasa. Miren 1 Corintios, capítulo 7 también. Un versículo aquí. Versículo 23. Por precio, fuisteis, ¿qué? Comprados. No os hagáis esclavos. ¿De quién? Pues más claro no canta el gallo. Pero esto es lo que pasa. Pastor, es que usted sabe, Pastor. Y esto y lo demás. Ah, sí, yo no di a mi hijo por usted. Cristo murió en la cruz por usted. Dios dio a su unigénito hijo. Y nosotros, mira, somos dueños muchas veces de nuestro tiempo porque no tenemos tiempo para nuestro Padre Celestial. Cuando soy dueño, no tengo tiempo para Dios. Cuando soy deudor, toda mi vida le pertenece a Él. Soy de Él. Le pertenezco a Él. Todos vivimos con una imagen de lo que uno cree, cómo nos miramos. Alguien te dice en el trabajo, un familiar te dice, es que ustedes parecen fanáticos. No, no soy un fanático. Nomás entiendo que soy comprado con la sangre de Cristo Jesús. Y soy deudor, o sea, y prefiero vivir esta vida que vivir una vida como que yo tengo libertad para hacer lo que a mí me da la gana cuando no es así. Esta vida no es nuestra. Los discípulos estaban con el Señor, las multitudes se habían ido. Y el Señor le empieza a hablar a los discípulos y les pregunta, ¿qué onda? Les dice de esta manera, o sea, a como hablamos hoy. ¿Qué? ¿Ustedes también se van a alargar? No es porque ya no hay comida. ¿Qué le costó a usted aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Qué te costó a ti? ¿Qué precio pagó usted? Nada. La salvación es gratuita a través del sacrificio de Cristo Jesús y a través de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ser un seguidor de Cristo es completamente diferente. Aquí hay mucha gente que asiste a la iglesia. Pero no sé si somos seguidores porque para ser un seguidor de Jesús Pedro estaba pescando, agarraron nada, pescaron toda la noche porque era el mejor tiempo de pescar. El Señor Jesucristo se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me prestas la barca para predicar porque la gente, o sea, aquí está encima de mí? Van, se sube el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseña la palabra y después le dice, boga mar dentro. Dice, Señor, hemos pescado toda la noche pero a tu palabra, le dice Pedro. Echan la red, se les revientan, se les está hundiendo el barco, le llaman a los compañeros. Nomás hacía como yo miro las escrituras, hermanos, tal vez la pesca más grande que habían pescado esos hombres en la historia de ese lago, de ese mar, se salen y Cristo dijo, venid, en pos de mí y ¿sabes lo que Pedro hace? Deja la pesca más grande de su vida ahí en la barca y sigue al Señor Jesucristo. Porque Pedro entendía que había venido el Mesías. Y a veces uno dice, mira todo lo que he dejado, perdón iglesia, no hemos dejado nada, o sea, no tenemos nada que dejar. ya le pertenezco, o sea, que, yo he sacrificado tanto, yo he... Significa que tenías algo para sacrificar, pero si todo lo que tenemos y todo lo que somos y toda nuestra vida es del Señor, ¿qué le estamos dando? Yo pensé que Él lo pagó todo por nosotros, yo no sabía que había ido, you know, pero cuando uno cree eso, uno vive así y por eso eso determina cómo tomamos decisiones, por eso es que no tenemos tiempo para Dios, por eso que servir a Dios es una carga, por eso que abrir la palabra en la mañana o hablar con Dios, no hablamos con Él con un amor, con un entusiasmo de deudores. El otro día estaba yo en la tienda y había unas niñas de nuestra congregación con su mamá y les quería comprar yo unas papitas, o saqué un dinerito y le di una de las, y le dije, cómprense unas papitas, Llego a la oficina y las niñas me regalan unas notas el día de hoy. ¿Por qué me dieron una nota? Ellas, porque yo les compré unas papitas y ellas en agradecimiento querían dar de regreso algo. A muchos de nosotros necesitamos regresar y recordar de dónde el Señor nos rescató a nosotros. ¿Dónde estuviéramos sin la gracia de Dios? ¿Cómo uno se mira? Hay muchos factores, ¿verdad? Experiencias de la vida, del pasado, la familia, circunstancias por las cuales has pasado, educación. Ahora la palabra de Dios rompe con ese esquema de la sociedad y afirma que le pertenecemos a Dios. Génesis 1.1 En el principio, regresen allá por favor, Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si alguien te dice, oye, si ustedes van demasiado a la iglesia. No, no. Lo que ellos están interpretando es como dueño de tu vida, tú le estás dando mucho tiempo a Dios. No, 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 es que yo le pertenezco a Dios y le estoy dando nada. Ok, iglesia, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿A quién le pertenece el diezmo, iglesia? ¿A quién le pertenece el otro 90%? A Dios. El primer 10%, él te dice, no hay pregunta de cómo administrarlo. El otro 90% es de Dios, nosotros somos sus administradores. El 100% es de Dios. El 10% él luego, luego te dice para esto. El otro 90% tenemos que obedecer a cómo él nos vaya guiando acerca de cómo administrar el otro 90%. Ah, cuando miramos la vida de esa manera. Es increíble. Dos de mis hijos, hombres, nos hacen favores, se los llevan a trabajar. Yo no sé cuánto trabajan, ¿verdad? A veces, you know, 20 dólares, 30, 40, 50, vienen ellos contentos. Pero para mí, no es lo que les pagan, es que al final de la semana nos sentamos y hacemos cuentas. Ellos tienen que diezmar. Y para mí, que un niño de 12 y 13 años empiece a diezmar, es la riqueza más grande y el favor más grande que esos hombres me hacen a mí. Porque hay adultos que batallan, porque no aprendieron eso en su niñez. Y toda su vida, esto es mío, voy a ganar, 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 es mío, es mío, es mío. Vamos en el carro y los muchachos ahora trabajan, ¿verdad? Mira lo que pasó en el carro. Y uno de mis hijos dijo, papá, una madre soltera de nuestra iglesia, su esposo la dejó, amigo con un niño de nuestra congregación y mi hijo dice, papá, yo sé que su mamá no tiene dinero para mandarlo al campamento. Me dijo así, mira lo que me dijo este muchacho, si yo pago la mitad, tú pagas la otra mitad. Wow. Yo adentro de mí dije, bueno, yo lo puedo pagar todo, pero yo dije, no, yo voy a dejar que ese muchacho comprenda desde ahorita a los 13 años de edad que es bueno dar a otros, que es bueno ser dadivos. Si al final del verano no tiene dinero por haber trabajado, pero aprendió cómo ser un dador alegre, porque algunos de nosotros en este cuarto batallamos con eso. Es una lucha para usted. Y ahí te deberías de identificar y decir, Señor, ayúdame. Estoy batallando con eso, Señor. Tú me creaste y después me redimiste con la sangre de Cristo Jesús. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero ser un egoísta, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Quiero ser sensible como un niño de 12, 13 años. Ok, vamos a continuar. La palabra de Dios rompe con todo eso, hermanos, sí, y nos ayuda. Miren Salmos 24, 1. Salmos 24, 1. Aquí en la palabra de Dios. Salmos 24, 1. Salmos 24, 1. De Jehová es la y qué? La tierra y todo lo que sale de la tierra. El mundo y los que en él que nos enseña la creación que hay un creador y que todo le pertenece a él. Ahora, también nos compró y nos redimió a nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús. Él pagó por ser nuestro salvador. Ahora, uno puede escoger seguirle a él como mi Señor. Eso es estar dispuesto a someter uno a la voluntad del amo. Es que, hermanos, muchos estamos confundiendo venir a la iglesia y ser un seguidor de Cristo. Venir a la iglesia muchas veces, mira, venimos, salimos e hicimos el acto religioso, ¿verdad? Te puedo decir lo siguiente. Es como que yo diga, voy al gimnasio, voy a perder la barriguita que traigo, ¿verdad? Y me compro mi Reebok, ¿verdad? Son Nike o son Reebok, ¿verdad? Me compro pantalones sport, una camisa sport, ¿verdad? Y quién sabe qué más. Hasta una de esas cosas para ver cuántas veces, cuántos pasos tomé el día de hoy. Si me están agarrando la onda y voy al gimnasio, entro y me salgo. ¿Fui al gimnasio? Sí, entré, sí, sí. Me miro como que fui. Así parecemos el domingo. Nos vestimos bien chulos, venimos a la iglesia, pero no hubo un cambio. Estaba hablando con un hombre el día de hoy, muchos años en el ministerio. Le dije, antes de colgar, siempre me gusta decir la pregunta, dame algo, dame algo que el Señor te ha dado. Y me dijo, bueno, Freddy dice, nomás ten cuidado, mijo, que muchas veces hay muchos que están por la causa, pero se han alejado del Señor Jesucristo. O sea, están peleando por la causa, pero se han olvidado del Maestro. Muchas veces venimos a la iglesia, hermanos, y no se mira Jesús en nuestras vidas. No se mira un cambio en nosotros. Si no me percibo como la propiedad de Dios, vamos a creer a la sociedad y creer que somos dueños y no nosotros pertenencia de Él. ¿qué decisión puedo tomar para cambiar algo en mi vida? Para empezar a actuar como que soy un deudor y no un dueño. ¿Qué cambio puedo tomar? ¿Qué cambio puedo tomar? Que es una decisión que podemos tomar en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Qué nos decía Primera de Corintios, iglesia? ¿Qué nos decía Primera de Corintios? Versículo, capítulo 6, 19, en casa, en el norte, todos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Agarra eso. Agarra eso. Yo he dicho esto y se los digo a ustedes en la mano Francisco aquí, misionero al Líbano. Nació en México. ¿Qué? 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 ¿Cómo que un mexicano al Líbano? Al menos de que Dios lo mande allá. Al menos de que él entienda que su vida no es suya. Él tiene órdenes. ¿Quién escogería dejar a su país, a su gente para ir al Líbano? Yo no. Pero cuando Dios nos llama y uno entiende que a uno le pertenece a Dios. Pero tal vez para usted sea dedicarse a venir a estudio bíblico todos los miércoles. Tal vez sea mi amor. Vamos a empezar a leer un salmo todos los días con los niños antes de dormirnos y llorar con los niños. ¿Sabes qué? El pastor predicó a David y digo déjame ver qué aprendí. Yo voy a leer esos capítulos y les quiero decir a los niños una historia bíblica esta noche. Yo les he dicho a ustedes no soy el mejor ejemplo pero a veces saco mi dinero el sábado en la noche siempre lo saco el sábado en la noche y no sé por qué hermano no más soy yo yo soy así o sea siempre he traído mi diezmo en efectivo o sea no sé hay algo hay algo acerca de traer mi dinero no sé soy como dicen anticuado no así pero muchos sábados le digo a Jacob o a Ezequiel o a Samuel mi hijo mi hijo ¿me puedes contar otra vez el dinero para ver para ver si saqué lo suficiente para el diezmo? Yo sé cuánto saqué pero ¿por qué quiero que ellos lo cuenten? ¿Tú crees que ellos se van a recordar un día Abraham cuando ellos tengan un cheque? cuando salimos de vacaciones estamos en un restaurante vamos de vacaciones en el camino hey todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios ¿quién nos dio esta vacación? Dios ¿quién nos dio este carro? Dios todo lo que tenemos Dios es bueno con nosotros hay hijos de pastores personas que dicen que se amargan porque sus padres mis hijos no son así mis hijos creen que ustedes son bien dadivosos me lo regaló el hermano no un hermano me dio yo agradezco eso de ustedes que mis niños creen no pues Dios nos da todo aquí en esta iglesia con la gente de la iglesia yeah hermano Francisco vino con su familia miró un niño andaba por allá le dijo mi hijo recibió su bolsa dice no dice su mamá estaba dormido mi hijo traje dulces le dije a la hermana letra y dele una tarjetita a la hermana para lo que ella necesite la iglesia ya le dio un cheque al hermano ni lo hemos escuchado pero él es un siervo de Dios y yo quiero tratarlos a ellos de esa manera ellos le pertenecen a Dios les quiero hacer una pregunta ustedes creen que Dios va a cuidar de una iglesia y un pueblo que cuida de sus siervos de él yeah yeah porque habéis sido comprados por precio Dios nos ha comprado con un precio ay señor se me va a nublar aquí que decisión puedo tomar ahí en su asiento que decisión puedo tomar el señor nos rescató miren primera de Pedro ya que están allá primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 17 acá primera de Pedro 1 si miren 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 versículo 17 primera de Pedro 17 en casa en el norte aquí en el auditorio y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga que según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra esa palabra es buena hermano Francisco usted anda en una peregrinación aquí en Estados Unidos donde va a regresar usted a San Luis Potosí Estados Unidos no es tu hogar no más vino a dar una vuelta sabes lo que Dios está diciendo ustedes nomás están aquí por una peregrinación es un viaje esta no es tu casa que increíble versículo no dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir perdidos dueños la cual recibisteis de vuestros ya ya no con cosas corruptibles como oro plata sino con que fuimos redimidos miren esto sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin que iglesia que precio pagó Dios por nosotros pero esta sociedad nos dice diferente seamos honestos con las próximas preguntas en que medida somos propiedad de Dios actuamos y vivimos como que yo les voy a hacer todos no o sea nomás estoy nomás algunos vienen al frente veo al hermano Juan aquí el hermano Juan su esposa sus tres hijas su hijo la muchacha comprometida con su hijo y después hace como un mes entra un muchacho aquí lo presenta Juan y dice pastor está citando a mi hija yo no sé ese mismo domingo que el muchacho la familia Juárez todos limpian después de los domingos si los han visto ellos y otros andan limpiando me le acerco al muchacho para darle la mano ya traía un guante y andaba aspirando el muchacho yo creo que Juan lo sienta y le dice hey mi familia nosotros limpiamos la iglesia quieres citar a mi hija a ver si sirves para limpiar la iglesia o no usualmente los domingos unos y otros somos los últimos en irnos del edificio y todo y miro al hermano Juan a su esposa limpiando los baños hermana muchas gracias ellos siempre me dicen no pastor gracias a usted por dejarnos servir pero sabes que es que ellos son deudores muchos de nuestros familiares aquí en Estados Unidos han limpiado casas para personas de dinero los dueños vienen hacen y se van los siervos que hacen son los que se quedan después y limpian lo que dejaron los amos y por eso es que vengo como dueño o vengo como siervo el mayor es Cristo dijo el mayor es que siervo mi suegra le pagamos verdad y nos ayuda y viene un día por semana y nos ayuda en la casa después viene otro día y cuida a los niños verdad no le pago mucho pero ella limpia casas para vivir mi suegra de eso ella vive mi suegra es una persona muy dadivosa solo otro día está limpiando ella verdad un cuarto y mi suegra si limpia piso tiene que lavarlos así a mano no sé por qué así ella yo creo que quiere dejar un balde de agua para que yo me tropiece verdad y me desnuque ahí o algo dice Fred Fred mijo el miércoles voy a enseñar una clasecita a las damas acerca del siervo que ilustración me das le dije bueno suegra es que pues le dije mira así como estás le dije cuando uno está sirviendo le dije suegra usted no tiene tiempo ahorita para mirar los problemas de nadie ni criticar a nadie Cristo dijo que el mayor es quien el siervo porque no tiene no tiene tiempo de meterse en los negocios de nadie más porque está ahí mira quiero dar un pensamiento aquí está Jesús Judas está a punto de entregarle Cristo sabía eso y de todo modo le lava los pies pero Cristo fue un siervo ¿cómo actuamos nosotros cuando alguien nos trata mal? le lavarías los pies servirías a esa persona pero fue lo que hizo el maestro y por eso hermanos es que venir a la iglesia por esto muchas veces nos tiramos en la casa el uno al otro en el matrimonio con los niños ¿para qué vamos a la iglesia? bueno la neta pues para nada pues para nada porque no te está sirviendo para nada porque crees que eres dueño en vez de venir y decir soy deudor soy pertenencia de Dios él me compró con su sangre yo tengo algo que aprender yo tengo algo que cambiar en mi vida eso transforma hermanos yo les he dicho a ustedes hermano yo no sé hermano Francisco aquí es un misionero a Líbano yo no hubiese escogido ser pastor pero Dios me escogió a mí y no me dio opción porque yo le pertenezco a él yo no estoy aquí porque yo lo pedí yo estoy aquí porque él me pidió y pues y prefiero un día mirarlo y decir señor lo hice hice lo que usted me pidió señor se me fue ahorita pero ahorita regresa en qué medida somos propiedad qué pasos prácticos podemos dar para percibir como la propiedad de Dios y vivir de esta manera esto necesita acción de nuestra vida Dios anhela estar tan presente con nosotros así como estuvo con con Adán en el jardín Dios guía miren Hechos 17 Hechos 17 por favor el día de hoy Hechos 17 Hechos 17 versículo 26 Hechos 17 Hechos 17 capítulo 17 y el versículo 26 si me acompañan y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de qué iglesia yo vivo donde yo vivo no porque yo no hubiese escogido Chicago Dios prefijó Chicago algunos de ustedes I mean ¿quién nació en Chicago aquí en este cuarto? ¿quién nació en Chicago? dos Rosie y Nacho ¿quién más? ok yep tres tres un porcentaje muy pequeño la mayoría de nosotros ¿alguna vez has pensado que Dios te puso aquí? en Génesis la palabra de Dios dice que Dios trajo a Adán al jardín vayan allá vamos a mirar ese versículo miren capítulo 2 de Génesis versículo 8 Génesis 2 8 dice así y Jehová Dios plantó un huerto planta el huerto ¿dónde? en Edén y después miren lo que Dios hace al oriente y puso allí al hombre que había que que había formado ahora para mí eso es precioso miren esto cada persona que anhela estar bajo la voluntad de Dios Dios tiene un lugar para usted para ellos es el Líbano para mí es Chicago para ustedes es esta iglesia es Chicago y la razón que Dios nos ha puesto aquí la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra nosotros somos la luz del mundo te quiero hacer una pregunta la palabra de Dios dice que osaré pescadores de hombres y después la palabra de Dios dice que cuando uno entra a la familia de Dios ¿con qué animal nos compara la Biblia? ¿con qué? con ovejas con ovejas ¿verdad? ¿a qué dan luz las ovejas? otras ovejas estoy mirando familias de aquí Nicacio invitó a su hermano a la iglesia ¿cuánto tiempo tiene tu hermano en la iglesia Nicacio? tres, cuatro entró como pez Nicacio aprendiendo de la palabra le dijo a su carnal vente conmigo a la iglesia una oveja ayudando a traer ¿qué? otra oveja mamá ¿verdad? viniendo a la iglesia tu mamá a tu suegra ¿sí? ¿quién vino primero de su familia de ustedes Abraham? y después poco a poco Maribel ¿quién vino primero de la familia de ustedes? Josué gloria a Dios por todo eso y así es aquí está el hermano Juárez ¿tu hija conoció a este muchacho donde? en su trabajo ¿lo sentaste y tu papá con el machete? no, no, no es que al rato les cuento ya que no estemos en vivo en Facebook o sea el hermano vino aquí en el monte y trajo el machete y me dijo algo Moisés pero después les contamos eso es eso no podemos estar en vivo el día de hoy quiero darles un pensamiento regresen a hechos porque quiero que la palabra te lo diga el día de hoy deja que la palabra te lo diga hechos 17 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los que porque nací en este tiempo Dios el límite de su habitación donde vivimos Dios Dios guía así como guió a Adán y lo colocó a lugares donde él nos quiere después trae los animales Adán miren allá miren allá a versículo 19 del capítulo 2 Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a quien que era eso en el jardín había trabajo Pablo si ya estaba dando trabajo a Dios yo no creo que a ninguna persona dentro de la voluntad de Dios te va a faltar un buen trabajo Dios le trajo los animales a Adán y dijo vamos a trabajar juntos una de las cosas que hemos hablado es que usted tiene que creer que Dios está a su lado todos los días en su trabajo muchas veces no más creemos que Dios está con nosotros no la iglesia no es un edificio la iglesia son ustedes el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes ahora y aquí es donde quiero quiero terminar esta noche tengo como unos 10 11 minutitos de notas y ahorita vamos a terminar ahora llegamos al capítulo 3 es la caída ahora va a introducir un nuevo personaje en la Biblia los primeros dos capítulos no hemos visto a Satanás ahora la Biblia va a introducir a Satanás en el capítulo 3 de Génesis y miren ahora lo que pasa pero la serpiente era que astuta ahora más que todos los animales del campo porque Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer que le dijo a la mujer ahora vamos a mirar al hombre después mirna acá versículo 7 ahorita vamos a regresar allá versículo 7 de Génesis 3 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos verdad y se cosieron hojas de higuera se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de quien y aquí aquí están aquí están escondidos aquí están escondidos ahora y algo no está bien obviamente algo se siente en ellos que han hecho mal de estar llenos de gozo ahora estar escondiéndose de Dios pero para entender nuestra vida y entender si somos dueños o si somos creación de Dios y le pertenecemos a Dios miren lo que pasa por favor en Génesis capítulo 3 tiene que ver un diagnóstico de mi vida y tiene que ver una prescripción imagínate un médico que te dé medicina sin mirarte no se puede ahora como trabaja Satanás para engañarnos en pensar que somos dueños como lo hace Satanás bueno miren número uno aquí con que Dios a que dice Satanás introduce un pensamiento que no viene de Dios y si sabemos que el mal empezó con Satanás y fue parte no de la creación de la tierra Satanás fue parte de la creación en el cielo y fue parte de esa creación y el diablo en el orgullo verdad por su orgullo se reveló en contra de Dios y desde el principio ya entra el enemigo determinado para destruir la primera familia en desobediencia en Eva tú no tienes que seguir a Dios y es lo mismo que Satanás quiere hacer con cada familia y con cada vida en este cuarto la misma cosa engañarnos destruirnos nos enseña su estrategia y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 2.11 no ignoramos sus maquinaciones como él trabaja como él trabaja verdad personas que juegan todo todo deporte estudian video de los otros equipos de cómo jugar defensa en contra de cierto jugador si él tiene el balón así este no corre bien para la izquierda choquenle por acá este delantero va a salir por acá y te va a ayudar en la defensa o sea se estudia todo esto y la primera cosa que Satanás usa para hacernos creer que somos dueños de nuestra vida es confusión confusión mira lo que le dice aquí con que Dios os ha dicho no comáis de yo sé que el pastor yo sé que la vi pero no tiene que ser eso fue para los antiguos y lo único que hace él es introducir suficiente confusión para abrir una puerta de oportunidad a rebeldía en Mateo capítulo 4 miren acá Mateo capítulo 4 eso guarden los dos pasajes porque vamos a regresar al otro pasaje y aquí vamos a terminar Mateo capítulo 4 versículo 3 y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios eres o no eres Jesús eres o no eres ahora el Señor Jesucristo no era ignorante de las maquinaciones del enemigo y supo defenderse Eva no tú no necesitas la iglesia tú no necesitas leer la Biblia tú no necesitas creer que le perteneces a Dios y por esto nos creemos dueños que nuestra vida es nuestra que podemos hacer lo que uno quiere como que mi vida es mía no y así no son las cosas miren dice así dice vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en qué número uno confusión quien eres quien eres de ver ok quien eres eres dueño o eres de odor número dos presunción miren el versículo cuatro de Génesis tres entonces la serpiente dijo a la mujer que dice no moriréis no moriréis porque le dice eso miren miren lo que le dice el Señor Jesucristo versículo cinco de Mateo cuatro entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios que dice échate que le dijo a Eva no moriréis que le dijo al Señor Jesucristo aviéntate nada te va a pasar no moriréis presunción no vas a morir no es tan malo no es tan malo mirar eso que tiene de mal eso y así hablamos presunción número próximo miren el versículo cinco viene ambición ambición sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos va a ser tu propio Dios puede ser como Dios ambición ok amb visión ok ok miren acá versículo ocho otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de que ambición 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 confusión confusión de veras presunción ambición Cristo le dijo a Pedro venid en pos de mí y os haré y hay gente que ha torcido eso se han olvidado de Jesús y están tratando de ser alguien en vez de seguir a alguien y eso está muy mal nuestro trabajo no es ser alguien nuestro trabajo es seguir a alguien y lo que él haga de nosotros eso es negocio del dueño eso es 100 de Dios a Pedro le dijo ahorita estás sacando peces yo os haré pescadores de que o sea lo que tú estás haciendo es terrenal lo que tú vas a hacer conmigo es eterno el diablo dice mira lo que yo te puedo dar yo te puedo dar riquezas escúchenme bien antes de que contesten déjenme darles un poquito de la respuesta para que no respondan mal quién es el príncipe del poder del aire quién tiene autoridad limitada sobre la tierra el diablo el diablo la oferta era buena aquí para el Señor Jesucristo era lo que te doy es posible que te ofrezca a ti algo también es increíble como como estamos tratando de ser algo y alguien en este mundo y nunca tenemos tiempo para Dios eso se llama ambición hay algo malo contener no si el dueño te lo dio ya mero termino Satanás le dice acá en Mateo versículo 9 y le dijo todo esto te daré si postrado que dice ya ya esa es su meta su meta es que nosotros estemos ahí con él ok le introduce el mal miren miren Génesis 2 16 Génesis 2 16 y se mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto Génesis 2 16 podrás comer más del árbol de la ciencia del bien ah wow que había en ese árbol mal Adán y Eva no conocían el mal y Dios les dijo no quiero que lo conozcas para su bien de ustedes y aquí viene Satanás y le dice ustedes pueden ser como su propio Dios puedes conocer el mal pero no conocieron el mal se volvieron el mal porque por un hombre entró el pecado por esto nacimos nacemos pecaminosos el mal está en nosotros Romanos capítulo 7 está en nosotros Dios tiene Dios tiene conocimiento pero en Dios no hay pecado están agarrando la onda Dios sabía que ellos no podían manejar eso pero aquí viene Satanás y les ofrece eso Satanás viene y dice te falta algo en la vida listos te falta algo 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 y voy a terminar con esto él y yo fuimos a la república dominicana y un amigo del pastor allá le prestó le prestó una casa una señora vino y nos cocinó quiero decirles esto a ustedes y obviamente diferente cultura que la que tenemos aquí y fuimos al supermercado compramos los ingredientes hizo una comida yo quería comer comida dominicana hizo ella algo bien rico dominicano la invité a sentarse a la mesa y la señora nomás nos miró así dijo no yo en esta mesa no tengo permiso de sentarme le dije usted no se puede sentar aquí en la cocina hay cosas para servir a la gente después ellos tienen su cajoncito donde tienen sus cosas que le pertenecen a los siervos yo me sentí mal porque yo no vengo yo entiendo yo entiendo eso es diferente cultura pero yo no vengo de esa cultura le dije usted no puede comer aquí dice no me miró bien raro le dije pero yo puedo llevar mi comida y comer en su mesa verdad dice nomás me miró así le dije ahora lele agarra toda la comida y vámonos allá obvia nosotros nos vamos allá a su mesa nosotros pecamos ya no podemos estar a la mesa con el padre el hijo dice pa si yo doy mi sangre pueden regresar a la mesa y el padre dice oh si mi hijo si mi hijo y el hijo viene da su sangre por nosotros y dice vénganse a la mesa increíble increíble pero después si uno se quiere salir de la casa eso es lo que te quiero dar a entender tú no necesitas nada porque andas buscando algo que que qué o sea no necesitamos nada pero todo empieza con una base y hermanos si no agarramos este principio no entendemos la vida cristiana no la entiendes somos deudores mi vida no es mía mi vida le pertenece a Dios esta iglesia tiene un mandamiento ir por todo el mundo yo no voy no voy a ir a vivir al menos de que Dios me llame lo haré se los prometo al Líbano pero cuando un misionero llama qué podemos hacer para que el evangelio llegue al Líbano dar estamos cumpliendo con la gran comisión podemos ayudar podemos ayudar sí yo les he dicho a ustedes si Cristo no regresa you know todos los días estoy orando que Dios nos dé edificios en Chicago no sé dónde no sé cómo no tengo ni la menor idea no sé ni ni por dónde pero Dios puede pero entramos a este edificio donde estamos y donde estábamos por fe sabes cómo vamos a entrar se recuerdan cuando Josué tenía que entrar a la tierra prometida cada lugar tenían que entrar en fe cada paso la gente tiene que tomar fe pero si estamos dejando la espada y estamos dejando el escudo yo no voy a pelear esa es mi vida yo que voy a andar con el ejército y unos se quedaron del otro lado del Jordán y qué les dijo Josué ustedes también tienen que ir a pelear por lo que estamos haciendo allá vénganse ya vénganse que eso él va a ir al Líbano él va a cruzar el mar órale pues pero nosotros también podemos acompañar hay algo refrescante cuando uno entiende hermanos que esta vida no es nuestra que le pertenecemos a Dios yo soy del amo tu matrimonio es de Dios tus hijos son de Dios tu tiempo es de Dios tu dinero es de Dios todo es de Dios yo digo lo siguiente y termino con esto lo he dicho antes si usted le pertenece a Dios si tienes un problema y te entregas a Dios adivina usted viene con el problema a quien le pertenece ese problema o sea el amo pero cuando tu vida es tuya tus problemas son tuyos esta iglesia es de Dios esta iglesia la fundó Dios esta iglesia la compró Cristo con su sangre yo he visto muchos pastores cargan la iglesia como que es su carga vinieron a Juan el Bautista y le dijeron Juan Juan ese que tu anunciaste te anda quitando tus discípulos Juan dijo yo nomas soy una voz él es el esposo yo nomas soy como el el hombre como se llama Juan en inglés le llamamos el best man el hombre que está al lado de la boda si mande o sea vamos a decir Abraham y su esposo se van a casar y él me dice Freddy párate conmigo en la ceremonia ok yo nomas me pongo a un lado testigo si pero es más que eso hombre de honor hombre de honor ¿sabes lo que Juan dijo? yo no soy el esposo yo nomas estaba preparando el camino preparando gente la esposa es quien la iglesia Juan dice yo nomas estaba anunciando preparando a la esposa para que cuando llegara el esposo es Jesús el esposo de esta iglesia es Jesús es necesario que yo mengue entramos como dueños madurez madurez nos enseña que más y más tenemos que ir nosotros como dijo Juan el Bautista necesario que yo mengue para que él crezca que pasos puedo tomar yo para entender que soy de odor y no soy dueño y cuando usted entiende eso esa es la base de la vida cristiana usted puede venir a la iglesia y todavía creerse dueño pero no soy un seguidor del Mesías que hizo Pedro dejó la pesca dejó la barca vámonos a seguir al Señor pagó un precio por seguir al Señor bueno vamos a orar Padre gracias por esta noche gracias por tu pueblo Señor si cada persona puede salir con una cosa que usted prenda en el corazón a través de su espíritu a través de su palabra eres nuestro creador Jesús Jesús